aquí estamos morales así un vecinos notables nos llamaron preocupados ante la cercanía de las fiestas patronales en honor a santa rosa de lima nos pidieron para mostrar el panorama de su plaza de armas uy 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 cheque gran parte de las cerámicas del piso ya están deterioradas resulta no sé cómo se enteraron que visitaríamos se imaginan encontramos en pleno trabajo de parchado uy 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 situación que no gustan los vecinos quieren que todo se cambie un esfuerzo más y se mostraría otro panorama y sobre la marcha nos dijeron que el alcalde tiene buenas intenciones para el pueblo pero hoy está un poco confundido y un dilema y no sabe si volver al gallinazo a su lugar o poner el busto de don carlos pilco jaja no me jodí hablando de gobiernos locales en la banda de xilcayo nos datearon obviamente no quienes le lanzan franel al alcalde josé del águila y como es la cosa mariposa dicen que estaría a punto de inaugurar su segundo mercadillo de abarrotes así uy uy podría ser en la plaza de armas chequeen vendedores de todo solo falta que vendan carne roja no vacía que no está hasta cuando la banda mostrará otro panorama tal es así que la población netamente bandina a esta gestión lo siente como si estaría gobernando el pajarito con aparente desorden total ajo señor alcalde ya va por los seis meses de gestión y nada nos dicen que estaría gobernando en el límite entre el cielo y el infierno o sea ni para dios ni para el diablo la semana pasada difundimos a través de un reportaje de las cosas feas que vienen sucediendo en la institución educación educativa 018 de tarapoto así pero claro aparente ilícito penal sobre pérdida de dinero de las arcas de la pafa que recaería responsabilidades en sus directivos y resulta que en la sunar también los trabajadores se muestran preocupados sobre los fondos del café que para ellos algunos directivos estarían involucrados en supuestos malos manejos de los fondos y dan cuenta también que aproximadamente dos años no se rendiría cuentas y nadie sabe los fondos reales que maneja la directiva por razones de reserva no mostraremos a los trabajadores indignados quienes sospecharían de posible existencia de malos manejos de los fondos que ascendería varios miles de soles cuando el río suena es porque piedras trae bien por san martín reconocemos la labor del gobierno regional en esta oportunidad lo que viene haciendo en nuestros días ante la proximidad del día esperado para la inauguración del festival gastronómico sabor a selva por la semana turística de bollo bamba que buena palmas por ello solo un alcance esta misma iniciativa tengan el peso promocional y financiero las nueve provincias restantes que también tienen su semana turística y sus particularidades gastronómicas que ofertarán los turistas en general ajá sin sesgos porque todos somos san martín que les parece pero claro bajo la lupa una mirada distinta de la noticia hasta el próximo sábado dios mediante 3 a y el 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 Gracias.